Muy buenos días a todos. Gracias hoy viernes por haber reservado de su tiempo para estar aquí con nosotros, municipios participantes. Veo varios municipios participantes, amigos, conocidos y nuevos compañeros por conocer que vamos a estar trabajando en la recuperación de Puerto Rico mano a mano. Así que le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Hemos creado unos protocolos de participación para que hacer de esta experiencia, desde luego, una mucho más amena y organizada. Así que pedimos por favor que todos pongan en silencio su micrófono para poder, para que ninguna interacción, ¿verdad? Interrumpa los trabajos de este servidor y los compañeros que van a estar compartiendo en la mañana de hoy. Lo segundo es que han escuchado por parte del equipo que nos está asistiendo que deben en el área del chat poner su nombre y poner el municipio al cual está representando. Y si por alguna razón usted está en esta participación por un forward que le dieron de la invitación, también nos gustaría tener su correo electrónico. Así que si con el favor, por favor, pudiera compartirnos esa información y estaremos muy agradecidos. Y tercero, pueden ver que hay una sección de preguntas y respuestas al final de la presentación. Así que estas preguntas y respuestas pueden ir escribiéndolas en el área del chat. Según los compañeros estemos compartiendo la diferente información de los programas. Al finalizar, vamos a estar desde luego contestando las preguntas que nos han hecho o nos han sometido mientras el tiempo lo permita. Aquella que por alguna razón el tiempo nos limita, lamentablemente, vamos a compartirla al final del mes de febrero cuando terminen todas las sesiones. Recolectemos todas las preguntas hechas, las contestemos todas y las enviemos todas a sus correos electrónicos registrados. Así que muchas gracias. Lo otro que tengo que decirles es que vamos a estar grabando esta presentación para que entonces tengan conocimiento y para futuras referencias podamos utilizar esta grabación. Vamos a estar grabando. Bien, ahora formalmente le damos la más cordial bienvenida a esta presentación. Esta es nuestra quinta presentación. Comenzamos el lunes con diferentes programas. Hoy nos compete presentar el programa general de CDBGDR y algunos elementos de programas de mitigación y también el componente de adiestramiento. Así que esos son los tres temas que vamos a estar compartiendo en la mañana de hoy. Formalmente, mi nombre es Cristian Palamercado, secretario asociado del programa de recuperación en el Departamento de la Vivienda. A nombre del honorable William Rodríguez Rodríguez, secretario designado del Departamento de la Vivienda, le damos un caloroso saludo y agradecidos de que hayan realmente podido separar de su tiempo para conocer esta información que es tan valiosa para la recuperación de los 78 municipios de Puerto Rico. Sin más, quiero presentarles también a dos compañeras que están unidas ya a este esfuerzo y es la licenciada Michelle Méndez Castañeda, que está a cargo de coordinar los esfuerzos de mitigación en nuestro programa. Así que, Michelle, si puedes compartir un saludo con nosotros. Hola, buenos días a todos y bien agradecida de que estén con nosotros en la mañana de hoy y contenta porque vamos a poder darles información actualizada, en mi caso, del programa de mitigación. Así es que, bien contenta de compartir con ustedes en la mañana de hoy. Gracias, licenciada. Estamos también contentos de estar con usted y sabemos que hay muchas preguntas y el público está deseoso, ¿verdad?, que está con nosotros de los municipios, de saber más, un poquito más acerca de las noticias que han salido, ¿verdad?, del presidente Biden, de esas aprobaciones, etcétera, etcétera. Y es un placer contar con usted para que nos ponga al día de lo que está pasando en esos temas. También está con nosotros la compañera Michelle Rivera, que dirige el componente de adiestramiento del programa CDBGDR. Así que, Michelle, también nos gustaría recibir de tu parte un saludo. Saludos a todos y bienvenido. Nos gusta que estemos todos aquí aprendiendo e informándonos cada vez más. Feliz viernes. Gracias. Eso es importante. Hoy es viernes, ¿verdad? Hemos tenido una semana de mucho trabajo, pero contentos de que la recuperación vaya agresiva, vaya avanzando y sigamos, ¿verdad?, adelante. Estamos contentos por esa parte. Así que, vamos de lleno a hablar un poquito de lo que es CDBGDR en Puerto Rico. Vamos hoy a hablar un poquito de HUD y CDBGDR, cuál es esa interacción, ¿verdad?, entre los fondos y esta agencia federal y nosotros. CDBGDR en Puerto Rico, el punto de contacto municipal, que es un elemento muy importante que tenemos todos, ¿verdad?, que salir claro, que es uno de los puntos más importantes de la agenda que cubrir, si no hoy, en la próxima semana, aquellos que no lo han hecho, vamos a hablar, tendremos entonces a Michelle Rivera, hablándonos un poquito de los adiestramientos para subrecipientes, una herramienta extraordinaria que el Departamento de la Vivienda y el programa ha puesto, ¿verdad?, a disposición de los municipios para continuar este ejercicio y de conocimiento. Y al finalizar, vamos a tener unas preguntas y respuestas. Lo primero que tengo que decirles es que el Departamento de la Vivienda Federal, HUD, como lo conocemos en el idioma inglés, administra fondos de desarrollo comunitario y ha supervisado subvenciones de desastres desde 1992. HUD también administra el programa CDBG. Ya en las jurisdicciones municipales en Puerto Rico, por más de 30 años, algunas, han administrado fondos de CDBG. Esto es una asignación anual dentro del presupuesto federal que se le designa. Algunos municipios lo tienen directo porque son municipios entitlement y hay otros que los tienen a través del Departamento de la Vivienda al ser no entitlement. Ahora, bien importante que ustedes sepan que hay una diferencia entre esa asignación anual, que se considera en el presupuesto del gobierno de los Estados Unidos, a la asignación de CDBGDR, que ocurre, es una subvención exclusiva, es una asignación suplementaria para atender desastres y es provocada, ¿verdad?, e iniciada o promovida por una declaración presidencial de desastre. Es distinto. No es una, una, no está contemplada dentro del presupuesto anual de los Estados Unidos de la asignación particular que aprueba el Congreso. Esa diferencia es importante tenerla clara. Vamos a hacer un resumen general de cómo, ¿verdad?, llega CDBGDR. Pues CDBGDR está provisto como una apropiación especial, que es lo que le acabo de decir, por el Congreso de los Estados Unidos, para los territorios, estados y condados y municipios para asistir en la recuperación a largo plazo. Importante que sepamos que esa recuperación que proveen los fondos CDBGDR tiene un concepto de ser una recuperación a largo plazo. Son los primeros fondos que entran, son los fondos de emergencia de FEMA, los fondos de SBA, que son fondos para atender de momento fondos de emergencia. Ahora, ¿qué pasa con CDBGDR? Viene a suplir aquellas necesidades que no han sido cubiertas y que no pudieron ser cubiertas por los fondos de emergencia que les acabo de mencionar. ¿Cuándo? Pues cuando un evento es tan devastador que anula esa capacidad del Estado o del gobierno local de recuperarse por sí mismo. Así que si no hay esa capacidad, CDBGDR viene a tratar de proveer esa capacidad y cumplir con el total de la recuperación. ¿Qué es lo que hace CDBGDR? Permite que las subvenciones liberen financiamiento para realizar una amplia gama de actividades de recuperación que atiendan las necesidades no satisfechas de las comunidades. Así que el portafolio de proyectos de nosotros, que data de más de 17, 20 programas, está enseñado en esta máxima, ¿verdad? Permitir que ese dinero que nos han dado se divida en diferentes actividades, programas para lograr la recuperación de Puerto Rico. ¿Y quién se beneficia de estos fondos? Pues principalmente las personas de ingresos bajos a moderados son el enfoque de estos fondos. En nuestro caso, para que usted sepa, un ejemplo, nosotros estamos vinculados a gastar el 70% de todos nuestros fondos en las poblaciones de ingresos bajos a moderados. ¿Qué ha pasado CDBGDR en Puerto Rico y cómo es que llegamos aquí? Básicamente, ustedes saben que los huracanes Irma y María, en septiembre 6 tuvimos el huracán Irma, en septiembre 20 el huracán María, que lamentablemente pues ha dado paso a toda esta gama de fondos. Ha sido obviamente un evento que nos ha dolido a muchos por las pérdidas en todos los sentidos. Pero ese evento promovió una declaración del presidente que hace viable que hoy podamos administrar una sustancial cantidad de dinero para la recuperación de Puerto Rico. En el 2017 ocurrieron los eventos. Esos eventos obviamente promovieron esa declaración que les acabo de mencionar. Luego de eso, el gobierno de Puerto Rico designó al Departamento de la Vivienda como el grantí de los fondos. El departamento se encargó de redactar un plan de acción donde le expresaba al gobierno federal y con la colaboración de la ciudadanía cómo se iban a utilizar estos fondos y en qué actividades se iban a estar dividiendo el uso de los mismos. También se creó un plan de mitigación, plan de acción para los fondos de mitigación que fue sometido en diciembre y que recientemente tuvimos una aprobación que la licenciada Michelle Castañeda va a estar abundando más sobre ello. Vamos ya por la quinta enmienda del plan de acción de los fondos CDBGDR. Importante que sepan que CDBGDR es un programa, CDBGDR MIT es otro programa diferente. Hay un plan de acción para cada uno. El plan de acción de CDBGDR va por la quinta enmienda, se sometió en diciembre y aún aguardamos la aprobación de esta y el plan de acción de MIT también se sometió y recibimos la aprobación que le acabo de mencionar. Ese es el estatus de ambos programas en este momento. Para nosotros promover en los municipios diferentes actividades, proyectos, iniciativas, necesitamos cumplir con requisitos generales que nos vinculan a la reglamentación federal para el uso de fondos CDBGDR. Lo primero es que los proyectos tienen que ser elegibles, ¿verdad? Trazando y viéndolo a través de una gama de requisitos. Lo segundo, tienen que cumplir con uno de los objetivos nacionales. ¿Y qué quiere decir eso? Que el proyecto que yo estoy promoviendo, la iniciativa o la actividad, requiere que atienda personas de ingresos bajos o moderados, que elimine o erradique o minimice los arrabales, o que atienda una necesidad urgente. Y el próximo punto importante es que ese proyecto, actividad o iniciativa esté relacionado al huracán María. O sea, que cuando yo lo presente, lo justifique con un nexo, que el programa pueda entender. Este programa, esta actividad, esta iniciativa que está promoviendo tal municipio, recupera de este daño que el huracán Irma o María impactó a nuestra jurisdicción. Eso es sumamente importante. Tenemos que cumplir con ese tieback de los huracanes Irma y María. Tenemos varias asignaciones. La primera de ellas fue el 9 de febrero, que el gobierno federal nos asignó 1.5 billones de dólares. La segunda fue el 14 de agosto, que nos aprobaron 8.2 billones adicionales al 1.5. La tercera, el 27 de enero de 2020, que nos aprobaron 227 millones para atender necesidades no satisfechas. Y de esas tres asignaciones, ya el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de la Vivienda, ha firmado con el gobierno federal unos Grand Agreements que le han dado acceso de esa suma de 10 billones a 3.2 billones. A pesar de que tenemos 10, solamente tenemos acceso a 3.2 y según se vaya gastando ese 3.2, vamos a ir accediendo al restante hasta llegar al tope. Pero eso no se queda ahí. También tenemos que el 27 de enero de 2020 nos asignaron 8.3 billones de mitigación, que es lo que el presidente Biden ha aprobado recientemente. Y todavía aguardamos por el Federal Register, que nos va a poner en posición de acceder 1.9 billones de dólares para la mejora a la red eléctrica. Y todo lo que tiene que ver con el componente de la recuperación de la red eléctrica en Puerto Rico. La suma desde el 9 de febrero de todas estas asignaciones ronda 20.2 billones de dólares. De los cuales hoy solamente tenemos acceso a 3.2. Este punto solicité que lo incluyéramos en esta discusión porque me parece sumamente importante. Ustedes saben que se han firmado varios acuerdos con los diferentes municipios. Y hay solamente una forma de trabajar con los fondos CDBGDR y es por reembolso. Pero hay dos vías de reembolso y esto es importante. Aquellos empleados, por ejemplo, aquellos municipios que contraten empleados in-house. Ustedes saben que el programa, por ejemplo, de MRP y de City Red, que ya los vimos en la semana, les da dinero a ustedes para hacer unos trabajos. El municipio puede o combinar estos trabajos contratando personal in-house y contratando servicios profesionales o cualquiera de las dos por separado. Así que es bien importante que usted sepa cómo se maneja el reembolso en cada una de esas vías. Si usted decide, dentro de su planificación, contratar personal in-house, el municipio sí tiene que desembolsar el pago de la nómina de esos empleados. Y ese pago de la nómina de esos empleados, junto con documentación de apoyo que valida los trabajos que se hicieron, se someten al departamento de la vivienda para que usted reciba el dinero de vuelta, reembolsado. Si usted determina, ¿verdad? O como parte de su proceso es contratar servicios profesionales, ahí la dinámica es diferente, es otro tipo de modelo de reembolso. Simplemente usted certifica que ese servicio profesional, ese empleado, esa compañía, ese contratista, ¿verdad?, después de pasar por un proceso de contratación y competencia, ha realizado y ha llevado los trabajos como usted lo ha certificado. Esa certificación viene al departamento de la vivienda y nosotros le damos el dinero para que usted le pague a ese contratista. En ese aspecto, el municipio no tiene que desembolsar. La gestión del municipio con los servicios profesionales es certificar que esos trabajos se llevaron a cabo. Y esto es bien importante, ¿verdad?, porque sabemos que la situación económica de los municipios es una situación económica complicada. Eso es, ¿verdad?, una situación que lo sabemos todos por diferentes medios. Así que es importante que usted sepa cuál es la vía para que usted tome las debidas precauciones y también la estrategia y la decisión más estratégica que usted pueda lograr. Bien, yo creo que ya este es casi el último punto que quiero compartir con ustedes y es el cambio o designación de punto de contacto de su municipio. Ustedes en los diferentes binders que nosotros les hicimos llegar de transición municipal en el USB tienen estas diferentes hojas y si no lo tuvieran, al finalizar están nuestros contactos y nos las pueden requerir en confianza. Hay puntos de contacto para todos nuestros programas y nuestras áreas programáticas de apoyo administrativo. Así que requerimos, por favor, que el alcalde certifique quién va a ser su punto de contacto. Es una decisión puramente de confianza de cada alcalde en cada uno de los programas y en cada una de las áreas administrativas. Esto yo creo que es lo más importante que se debe hacer para poder entonces comenzar a entablar una comunicación efectiva entre el municipio y el departamento de la vivienda. Si no lo tienen, esta forma, por favor, nos pueden escribir a enlace cdbg aroba vivienda.pr.gov o a cpagán aroba vivienda.pr.gov y con mucho gusto estaremos brindándoles esta información para que a vuelta de ese correo electrónico nos la pueda enviar con la firma del alcalde o la alcaldesa en cuestión. Bien, ahora sin más les presento y dejo con ustedes a la compañera Michelle Rivera para que nos explique un poco más acerca de ese esfuerzo que está haciendo el departamento de la vivienda y nuestro programa por adiestrar a nuestros subrecipientes y darle esas herramientas importantes para que hagan excelente su trabajo. En todas nuestras reuniones decimos, ¿verdad? Si ustedes lucen bien, nosotros lucimos también bien, porque esto es un trabajo en equipo. Así que adelante, Michelle. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Como mencionaron mi compañero, mi nombre es Michelle Rivera y pertenezco al equipo de coordinadoras de adiestramiento de CDBGDR y hoy vamos a estar hablando acerca de los adiestramientos para subrecipientes. El próximo slide, por favor. Nosotros todos queremos garantizar que este programa de CDBGDR sea exitoso y para eso el departamento de la vivienda está comprometido con ofrecerle adiestramientos a sus subrecipientes que les permitan respaldar el cumplimiento con los requisitos federales y aumentar la capacidad de su subrecipiente. Disculpenme. Próxima slide. Para esto, hemos empleado, nada más y nada menos que desde mayo 2020, una plataforma de adiestramiento en línea que le permite a todo el personal designado por los municipios recibir capacitaciones sobre los conceptos de CDBGDR. Actualmente, esta plataforma consiste de 11 módulos que a su vez tienen 21 cursos. Si ustedes se pueden percatar, el ejemplo que tenemos al ladito, tenemos adiestramientos desde lo que... Disculpenme, ¿me escuchan? Sí, te he escuchado, Michelle, no te preocupes. Ay, discúlpeme el internet, pero vamos ahí. Como le estaba comentando, al ladito tenemos los diferentes cursos que tenemos actualmente en la plataforma y van desde lo que son los fondos CDBGDR hasta cómo nosotros manejamos la documentación, qué leyes nos aplican, entre otras. Próximo slide. Ok. Sabemos que existe esta plataforma de adiestramientos en línea, pero ahora, ¿cómo nos registramos? El proceso para registrar a cada personal designado por el municipio es a través de su punto de contacto del programa. Es bien importante que le hagan llegar la información a sus puntos de contacto. Ellos deciden si quieren enviarles un enlace para que ustedes matriculen automáticamente a su personal o si ellos hacen el procedimiento. Es importante que sepan que este proceso de registrarse en la plataforma tiene una duración de dos a tres días en lo que usted recibe un mensaje. Esto es porque el equipo de adiestramientos tiene que verificar que esta información sea válida y sea correcta. También es bien importante que cada persona registrada tenga un correo electrónico único. Quiere decir que, aunque si somos tres personas representantes del municipio, en este caso seríamos Cristian, Michelle Méndez y yo, pues nosotros no podemos compartir el mismo correo electrónico. No podríamos utilizar InfoCDBG. Así que cada cual tiene que tener un correo electrónico único. Y es bien importante que a la hora de registrar a su personal mencionen para qué programa van a estar siendo registrados, ya sea R3, CT Revitalization, entre otros. Perfecto. Ese es el proceso para registrarlo. Una vez se ha registrado el personal que ya han pasado esos dos o tres días, usted debe recibir un correo electrónico con el encabezado que dice PRDOH. Este correo es autogenerado por la plataforma. Y es importante que usted verifique si a los dos o tres días no lo ha recibido en su usón de Inbox. Verifique si está en spam o si está en junk. Por el encabezado a veces se transfiere a esos folders. Así que es bien importante que usted consiga ese correo. Tan pronto usted reciba ese correo, va a tener un enlace para poder cambiar su contraseña. Tan pronto puedan cambiar la contraseña, van a tener acceso a todos los adiestramientos que le hayan sido asignados al representante. Importante. Tuvimos un cambio dentro del municipio. Ya una persona que me estaba trabajando con un programa no me va a estar trabajando con dicho programa. ¿Qué hago? Pues voy a contactar nuevamente a mi punto de contacto. Este POC es el que puede modificar esta información dentro de la plataforma. Es importante que si va a hacer un cambio, identifique, ¿verdad? Mencione quién es el punto de contacto municipal que se va a estar removiendo. Así que este es el procedimiento para remover a alguien o cambiar a alguien dentro de la plataforma. ¿Qué pasa si yo no consigo algún POC? Pues fácil, usted me va a escribir a mí. En el próximo slide que vamos a estar viendo, tenemos nuestra información. Me van a estar escribiendo al correo electrónico mribera.pr.gov con copia a mi compañera Shirley Miranda, que es smiranda.pr.gov Así que estas son las instrucciones para poder disfrutar de la plataforma de adiestramientos en línea. Si tiene alguna duda, por favor, escríbala en el chat y la vamos a estar contestando al final. Muchas gracias por su atención. Bien, ahora con ustedes tenemos a la licenciada Michelle Méndez Castañeda para que nos hable un poco más acerca de mitigación. Buenos días a todos. Como les mencionó mi compañero Cristian, mi nombre es la licenciada Méndez. Soy secretaria asociada del programa de CDBGDR y voy a estar compartiendo con ustedes en qué consiste el programa de mitigación y un resumen del plan de acción y de sus programas con sus presupuestos. De igual forma, voy a aprovechar esta oportunidad para recordarles que pueden enviarnos sus preguntas a través del chat y al final de la presentación las vamos a estar contestando. Pero también pueden escribirnos directamente a cdbg-mit-arrobavivienda.pr.gov Ahí esta servidora está en la mejor disposición de aclarar dudas, preguntas y de coordinar reuniones con relación al programa de mitigación. Bueno, pues ahora voy a comenzar con explicarles las diferencias entre el programa de CDBGDR y de CDBG-MIT. Muchos de ustedes ya deben saberlo, pero para refrescarles la memoria, las reglas que gobiernan el programa de mitigación y DDR están impuestas por HUD y se encuentran en los avisos del Registro Federal. En el caso del programa de mitigación tenemos dos avisos. El aviso principal fue el que se publicó el 30 de agosto de 2019 y es el que gobierna la mitigación en términos generales. Y el segundo se publicó el 27 de enero del 2020, donde HUD anunció que Puerto Rico recibiría 8.3 billones en fondos de mitigación. En el primer aviso del Registro Federal, HUD estableció que estos fondos solamente se pueden utilizar para actividades de mitigación. Y HUD define las actividades de mitigación como aquellas que aumentan la resiliencia a los desastres y reducen o eliminan el riesgo a largo plazo de pérdida de vidas, lesiones, daños, pérdida de bienes y sufrimientos y dificultades, al igual que disminuir el impacto de futuros desastres. En esencia, estas actividades nos colocan en mejor posición para afrontar desastres futuros. En cambio, los fondos de DR, como les mencionó Cristian ahorita, son para atender la recuperación ante desastres que ya ocurrieron. En el caso de Puerto Rico, los fondos son para atender los desastres ocasionados por los huracanes Irmi María. Por otra parte, para mitigación, no se requiere, como en el caso de DR, demostrar que la actividad está directamente relacionada a un desastre como los huracanes Irmi María, ni tampoco tiene que ayudar a prevenir o eliminar arrabales o zonas en deterioro. En cambio, el Registro Federal sí nos requiere que se beneficien a personas de ingresos bajos a moderados. En el caso de mitigación, al menos el 50% de los fondos de mitigación tienen que beneficiar a personas de ingresos bajos y moderados. El Plan de Acción de Mitigación representa meses de investigación que se recogen en el análisis de las líneas vitales, críticas e interdependencias de FEMA, que nosotros le conocemos en inglés como los Community Lifelines Construct, y su aplicación en el análisis de riesgo. Dicho análisis incluye la revisión de datos geospaciales provenientes de fuentes de datos nacionales, locales y patentados para determinar el riesgo más alto en Puerto Rico. Nuestro equipo completó una evaluación bien rigurosa de riesgos que se basa en el Plan de Mitigación de 2016, que es el vigente, pero amplía nuestra comprensión de riesgos al investigar 18 peligros, que incluyen 17 eventos naturales y uno causado por el ser humano. Nuestro análisis de riesgo se basó en una fórmula de riesgo que es igual a la vulnerabilidad multiplicada por el peligro multiplicado por la gravedad de la consecuencia. Esto nos permite evaluar los proyectos de mitigación desde una perspectiva del riesgo y de su impacto a nuestra población, lo que implica que los proyectos que mitiguen el mayor riesgo, que impacten la mayor parte de los activos de infraestructura y que beneficien al mayor número de personas, obtendrán mayor puntuación cuando utilizamos esa fórmula que les acabo de decir. Y esos son los proyectos que probablemente van a ser sufragados con los fondos de mitigación. Y esto nosotros lo estamos haciendo porque tenemos una responsabilidad bien grande de utilizar adecuadamente los fondos federales y poder sustentar las determinaciones de elegibilidad de proyectos. De acuerdo con estos análisis y al insumo recibido como parte del proceso de planificación y de participación pública de nuestros stakeholders, de hecho muchos de ustedes participaron de esos procesos, que incluyen a nuestras agencias federales, a las estatales, a nuestros municipios, a las entidades no gubernamentales, al sector académico, al sector privado y a nuestros ciudadanos. Nosotros con ese insumo desarrollamos siete programas de mitigación y determinamos su presupuesto a base de esa retroalimentación recibida. Los programas de mitigación están agrupados por sectores. Por ejemplo, planificación, infraestructura, vivienda y multisector, que incluye desarrollo económico. Ahora voy a compartir con ustedes aquellos programas que son elegibles para nuestros municipios. El primero es el programa para la mitigación en la infraestructura. Este programa atiende las necesidades de mitigación al identificar riesgos y desarrollar soluciones que creen infraestructuras resilientes en Puerto Rico. Este programa también mitiga el riesgo identificado para los activos de infraestructura crítica de los Lifelines, como por ejemplo la energía, la transportación, la comunicación, agua potable y sanitaria. Y reserva un billón para el pareo de fondos de HMGP y otro billón para mejorar las facilidades de cuidado médico. El método de distribución de fondos de este programa es uno de distribución directa, donde nuestra agencia implementa y opera directamente el programa. La adjudicación máxima es de 100 millones y las excepciones a la asignación máxima serán consideradas caso a caso por un panel de casos especiales de nuestro equipo de trabajo en vivienda. La adjudicación mínima es a base de un análisis de resonabilidad de costos y esto ustedes lo van a estar escuchando desde la forma que utilizamos para calcular riesgos hasta cómo determinamos la elegibilidad. Todo es a base de razonabilidad de costos, nuevamente, para poder hacer buen uso de estos fondos federales para la recuperación de Puerto Rico. Y en el caso de las entidades que son elegibles para participar de este programa de infraestructura son los municipios, las agencias, fideicomisos, juntas de gobierno, la ONG, las organizaciones de base comunitaria y sin fines de lucro. Las entidades que no son elegibles son los propietarios y negocios con fines de lucro, que son los que ven en color gris clarito en su pantalla abajo a la derecha. El segundo programa que vamos a discutir en la mañana de hoy es uno de multisector, que se llama Programa para las Instalaciones Comunitarias de Energía y Aguas Resilientes. Este programa se va a transferir de DR a mitigación. Este es uno de los programas más lindos que tenemos por los beneficios que le traen tanto a nuestra ciudadanía como a los sistemas públicos de acueductos y energía eléctrica, que son obviamente tan necesarios para todos nosotros. Este programa tiene tres subprogramas. El primero es el de mejora de resiliencia del agua y de la energía en el hogar. Este cubrirá equipos y los costos de instalación para hogares hasta 30 mil dólares. DR está haciendo las instalaciones para hogares para los solicitantes de R3 y estará abierto para todos los LMI households que no es solamente para R3. O sea, que por eso ven que este es el primer subprograma que vamos a estar apoyando con los fondos de mitigación. O sea, que esa es la diferencia entre el DDR con esta primera partida de mitigación. Para ser elegibles, los solicitantes deberán ser dueños de una estructura unifamiliar en la que residen a tiempo completo, ya sea su dueño o su arrendatario. La familia también deberá tener el 80% o menos de la mediana del ingreso familiar y se le dará prioridad a los residentes de 65 años o más, al personal crítico de recuperación o residentes con alto riesgo de seguridad de energía y de agua. El segundo subprograma que tenemos dentro de CERWI es el de las instalaciones comunitarias que cubrirá un máximo de 2 millones para instalaciones comunitarias de producción y almacenamiento de energía, sistemas de captación de agua y soluciones de sistemas de alcantarillados sanitarios para completar las mejoras en el hogar o reducir las barreras de mitigación existentes en el hogar. Las entidades elegibles para este subprograma son las entidades sin fines de lucro y las organizaciones no gubernamentales. Nosotros le vamos a estar dando prioridad a las comunidades con 51% de beneficiarios LMI, o sea que son hogares por debajo del 80% del ingreso familiar medio del área. Le estamos dando prioridad también a las comunidades cuya seguridad de agua y energía corre un riesgo alto y a las comunidades que no reciban servicios de los sistemas de acueductos y alcantarillados para soluciones de agua potable y aguas residuales. El tercer subprograma es el programa de incentivos. Para su desarrollo se utilizó como modelo al programa de fondo verde. Este cubrirá los costos de la instalación de sistemas de energía renovable, incluyendo el almacenamiento que proveerá electricidad a la propiedad. En momentos de fallos en la energía eléctrica, que como todos sabemos, luego de los huracanes Lime y María ocurre frecuentemente, y esta asignación máxima es de 20 mil dólares por hogar y 1.5 millones para los pequeños y medianos negocios. Los solicitantes elegibles podrían incluir propietarios de estructuras residenciales, unifamiliares o negocios que apoyan directa o indirectamente una de las siete líneas vitales comunitarias, como les dije ahorita, les conocemos en inglés como lifelines. Se requerirá que las empresas presenten un plan de operaciones y de mantenimiento para ser elegibles. Nuevamente, esto es un requisito del Feral Register y es bien importante porque lo que queremos es hacer uso adecuado de los fondos federales y que los chavitos lleguen a donde tienen que llegar. O sea, que lo que no queremos es hacer proyectos simplemente por el deseo de crear proyectos y después que cuando estemos con nuestras familias compartiendo a lo mejor un domingo paseando por la isla, veamos esos proyectos abandonados. Así es que por eso es bien importante realizar estos planes de operaciones y de mantenimiento. En este subprograma nosotros le vamos a dar prioridad a los hogares por debajo del 80% del ingreso familiar medio del área y a los solicitantes comerciales con una infraestructura de titularidad privada o que provean un servicio público que apoye una de las siete líneas vitales comunitarias. El método de distribución para este programa de multisector es directo y a subrecipientes. Eso lo que quiere decir es que los subrecipientes son elegidos por nuestra agencia para realizar ciertas actividades delegadas por nosotros como Grampi. Ahora vamos a discutir el tercer programa que es también de multisector. Este se llama la cartera de inversiones para el desarrollo económico y crecimiento, el programa de mitigación en líneas vitales. Este programa es una extensión del programa de CDBGDR que está centrado en identificar financiamiento para la infraestructura privada de líneas vitales para apoyar las necesidades de mitigación basadas en los riesgos y que generen empleos. El sector privado podrá participar de este programa ya que se entiende que la empresa privada tiene la gran mayoría de los activos de infraestructura crítica y secundaria que incluyen como por ejemplo las torres de comunicación, los hospitales y otras facilidades médicas, infraestructura de transportación privada, soluciones de energía modernas que aprovechan los recursos naturales de Puerto Rico y empresas privadas de sectores de servicios públicos. En la parte inferior de la pantalla pueden ver en color agua todas las entidades que son elegibles. Los municipios pueden participar de este programa, pero es bien importante destacar que todos los solicitantes deben demostrar el apoyo de la comunidad a los proyectos propuestos. Eso es bien importante. La asignación mínima del programa es de 500 mil dólares y la asignación máxima es de 100 millones. Y en este caso, a diferencia del otro que les mencioné previamente, no se van a considerar excepciones a la asignación máxima. El método de distribución del programa es directa y a subrecipiente. Como el que les expliqué anteriormente. El cuarto programa que vamos a discutir en la mañana de hoy es el de recopilación de datos de riesgo y activos. Nosotros le conocemos en inglés como Rat Collection Program. Es un programa de planificación que generará capas de información sobre riesgos, peligros y recursos, cuyo propósito es suplementar la información catastral y del uso de terrenos generada bajo el programa de CDBGDR que se llama GeoFrame. Asimismo, este programa aumentará la capacidad de los ciudadanos, de la industria, de nuestros alcaldes, de nuestro gobernador y de otros líderes para tomar decisiones basadas en los datos que se desprendan de un conocimiento exhaustivo y actualizado de los riesgos, los peligros y los recursos en la isla. El método de distribución de este programa es directa. Nosotros en esta ocasión no vamos a hacer adjudicaciones a beneficiarios. Como pueden observar en la pantalla, los municipios también pueden participar de este programa. El quinto programa que vamos a discutir en la mañana de hoy es el programa de apoyo de la política de mitigación y adaptación. Este también es un programa de planificación que al igual que el programa de RAD, que es el que acabamos de discutir, se nutre de la información adquirida a través del portafolio de planificación de CDBGDR. Este incluye información relacionada a las necesidades de política pública en toda la isla recopilada mediante el proceso de participación de los grupos de interés, tanto para este plan de acción como para los programas de planificación de CDBGDR. A manera de ejemplo, MRP, WCRP y GeoFrame. La meta de este programa es mejorar la eficacia de las políticas, los programas, los planes y los proyectos de mitigación en la cartera de inversiones de CDBG y otras inversiones de capital. El método de distribución es directa. Nos harán adjudicaciones a beneficiarios y los municipios también pueden participar de este programa, como lo ven en color agua en la parte inferior de la pantalla. Y el último programa de planificación de nuestro plan de acción de mitigación es el programa para aumentar la planificación y la capacidad. Este programa va a ayudar a crear, reforzar y formalizar consorcios regionales o para completar los planes de mitigación. El programa ofrecerá asistencia técnica mediante la creación de alianzas con agencias federales, con asociaciones nacionales y con otras organizaciones para proveer servicios de apoyo de capacitación y educación. Este aumento de capacitación nos va a permitir fortalecer la capacidad de los sectores públicos y privados para realizar actividades de mitigación. Además, este programa partirá de la información y del progreso alcanzado bajo los programas de planificación de CDBG-DR y utilizará, según esté disponible, la información recopilada bajo el programa de RAD de CDBG-MIT. El método de distribución es directa y a subrecipientes. La adjudicación mínima es de 300 mil dólares. La adjudicación máxima es de un millón. Nosotros no consideraremos excepciones a la adjudicación máxima de este programa. Y los municipios también son elegibles para participar del programa. Es importante destacar que los consorcios de cualquiera de las entidades que ven en la pantalla, en la parte inferior, en color agua, también son elegibles. Y lo importante es que tengan la autoridad establecida y los controles internos necesarios para recibir fondos de subvenciones federales. Ahora, me gustaría compartir con ustedes unos detalles del último programa del Plan de Acción de Mitigación que, a pesar de que los municipios no son elegibles, es importante que ustedes lo conozcan porque sus contribuyentes sí van a ser elegibles para este programa. Este es el programa para la mitigación en la vivienda. Este programa atiende la necesidad de reducir la pérdida de vida y de propiedad al ofrecer opciones de reubicación y de elevación. Está disponible para las familias que viven en las zonas de peligro de inundaciones de FEMA e incluirá propietarios que actualmente están participando del programa R3 de CDBGDR y que están buscando alternativas a la reubicación. Es importante destacar que la elevación dependerá de un análisis de viabilidad, ya que esta opción usualmente es bien costosa y nuevamente lo que queremos es utilizar los fondos federales de manera adecuada para poder ayudar a la mayor parte de los ciudadanos que lo necesitan. La asignación máxima para la reubicación es de 185 mil dólares y para la elevación, 265 mil 500. El método de distribución es directa y los solicitantes elegibles son los propietarios cuya propiedad es su residencia principal y que esté ubicada en la zona inundable de 100 años del aviso de FEMA. Ahora en la próxima pantalla pueden ver una tabla con el presupuesto de cada uno de los programas de mitigación. El presupuesto para los programas de planificación asciende a 6.9%, el de infraestructura a 55.12%, este abarca toda actividad bajo un proyecto elegible de mejoras a las instalaciones públicas, el de vivienda que asciende a 24.15% y el de multisector, discúlpenme, a 8.53%. Ahora vamos a discutir el cronograma y el estado actual del programa de mitigación. Próximo slide. Antes de someter el plan de acción para la aprobación de HOT, que lo sometimos el pasado 3 de diciembre, nuestro equipo desde abajo realizó el proceso de planificación y de participación pública, que tomó alrededor de nueve meses. De hecho, muchos de ustedes participaron del mismo. Donde nosotros recogimos el insumo de las partes interesadas y lo utilizamos para redactar los programas que acabo de discutir. Nosotros luego realizamos cinco vistas públicas que se transmitieron por el canal 6, por radio y por las redes sociales y se llevó a cabo el periodo de comentarios públicos al plan de acción de mitigación. Esto se los menciono porque fue un esfuerzo monumental el que se realizó en medio de la pandemia para asegurarnos que realmente fuese un proceso inclusivo y de participación pública sin comprometer la salud de nuestros empleados y de nuestros ciudadanos. HOT revisó el plan de acción de mitigación y el 20 de enero, como les dijo Christian, emitió una carta de aprobación parcial del plan. En esta carta, HOT aprobó la partida de administración que permitirá contratar empleados adicionales para administrar los fondos de mitigación y aprobó de manera condicional 4.56 billones para implementar el programa de infraestructura. No empecé a eso, a raíz de la determinación del presidente de Estados Unidos de liberar los fondos de mitigación, el 2 de febrero, HOT emitió otra carta de aprobación parcial al plan de acción. En esta, no solo reitera la aprobación de las actividades de administración, sino que también aprueba las actividades de planificación y de los programas de infraestructura y multisector y los de planificación también. En resumen, aprobó 6.3 billones de los 8.3 billones en fondos de mitigación. Eso lo que significa es que Vivienda va a revisar el programa de vivienda, que es el único que no se aprobó, para añadirle unos componentes. Nosotros como agencia tenemos 45 días para someter el plan de acción con la integración de los comentarios presentados por HOT. Así que estamos en ese proceso actualmente y posterior a eso, tenemos que esperar a que se ejecute el acuerdo de subvención o el grant agreement y esperar a obtener los fondos de mitigación. Nosotros esperamos que esos fondos estén disponibles para la primavera de este año. Ok, y ahora yo les voy a explicar qué es lo que ocurre después de que se liberen los fondos de mitigación. Que como les dije, nosotros estamos esperando que se liberen para la primavera de este año. Nuestra agencia va a desarrollar y a publicar la guía de los programas. Ahí ustedes van a poder verificar los requisitos de elegibilidad y podrán someter propuestas de proyectos para ser sufragados con los fondos de mitigación mediante procesos competitivos. Y es bien importante que conozcan esta otra patita del proceso. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que esperar a que HOT nos aprobara los programas, como ya les expliqué, los seis programas, nos falta uno, que estamos en proceso de solicitar aprobación. Y nosotros no podíamos desarrollar ni publicar guías sin que HOT nos aprobara esos programas. Ok, así que por eso es que van a ver que esta es la segunda fase del proceso. Y es importante para ustedes porque van a saber cuáles son los requisitos de elegibilidad y obviamente someter propuestas para esos proyectos que desean que se sufraguen con los fondos de mitigación. Que como les dije ahorita, van a ser procesos competitivos. En el próximo slide van a ver unos recursos adicionales que entendemos que son de gran utilidad para ustedes para conocer detalles adicionales del programa de mitigación. Yo sé que le di un resumen bien rapidito de lo que consiste el programa de mitigación y sus programas, pero en estos cuatro enlaces que le ponemos en la pantalla van a tener oportunidad de recibir información detallada y mucho más abarcadora de estos programas. De todas maneras, esta servidora se reitera a sus órdenes para aclarar cualquier duda o pregunta que tengan con relación al programa de mitigación y a los diferentes programas aprobados. Mi información contacto está en la pantalla. Me pueden escribir a cdbg-mit.pr.gov Y ahora entiendo que vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Gracias, licenciada Michelle, por tremenda, excelente descripción de dónde estamos con los fondos de mitigación que de tanta relevancia son en este momento, ¿verdad? Tenemos dos preguntitas. La primera guarda relación con la presentación general de CDBGDR y luego tenemos una de mitigación. La primera es, en los fondos para electricidad, que había mencionado este servidor, cualifica el soterrado del tendido eléctrico. Ahí tengo que explicarles que todavía aguardamos porque el Federal Register sea emitido para saber de qué manera, ¿verdad?, con exactitud podríamos utilizar ese 1.9 billones de dólares. Pero aprovecho la pregunta para decirles que el soterrado de líneas está considerado en el programa City Revitalization. Así que eso es una de las actividades elegibles, ¿verdad? Si ese soterrado o esas líneas están en algún, en el casco urbano o áreas de desarrollo del municipio, podría ser una actividad que pudieran considerar bajo el programa de City Revitalization. La segunda pregunta va dirigida a mitigación y es, ¿cómo se accesa al fondo del programa para instalaciones de energía y aguas resilientes? Si tenemos comunidades que poseen sus propios sistemas de acueductos, ¿cómo pueden solicitar? ¿Cuáles son las fechas límites y alguna, licenciada? Sí, cómo no. Gracias por la pregunta y aprovecho para comentarles que también tenemos a nuestro compañero Carlos Olmedo en línea, que es nuestro director de planificación y como esta pregunta puede ser, ¿verdad?, híbrida, porque como les dije, Servi tiene una patita de DR, pues también está disponible para aclarar cualquier duda o pregunta. Como les mencionó Cristian, recientemente recibimos una notificación de HUD que se aprobará un 6.3 millones de fondos de mitigación. Como yo les expliqué en la presentación, vivienda deberá crear unas pautas de programas para todos los programas, los program guidelines, incluyendo el de las instalaciones, el de Servi, que establecerá estos parámetros. Nosotros anticipamos que estas pautas estén disponibles para todos ustedes a finales de la primavera. Así que, ¿tienen alguna pregunta adicional con relación a la respuesta que les di? En otras palabras, nosotros vamos a estar publicando los program guidelines y ahí ustedes van a poder conocer todos los requisitos de elegibilidad para cada uno de los programas, ¿verdad?, de los seis programas aprobados por HUD. Así es que nada, lo que tienen que esperar es a que nosotros las publiquemos en la página de internet y tengo que comentarles que el equipo de mitigación tiene por costumbre enviar correos electrónicos informativos a todos nuestros POCs, ¿verdad?, a todos nuestros stakeholders, pero en particular a los POCs de los municipios para que ustedes poquito a poco vayan enterándose del progreso de los programas de mitigación. O sea, que tan pronto las guías estén desarrolladas y publicadas, van a recibir una comunicación de parte de nosotros para, ¿verdad?, que tengan la oportunidad de leerlas y obviamente de participar de los fondos, que es lo que más nos importa. Licenciada, tenemos otra pregunta de mitigación y es que si puede el municipio presentar más de un proyecto bajo un mismo programa. Sí, lo importante es que los proyectos tengan que ver con una actividad de mitigación que ya les expliqué la definición y obviamente que cumplan con los requisitos establecidos en esas guías o program guidelines que próximamente estaremos publicando para beneficiar de ustedes. Perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias. Yo creo que hemos concluido. No sé si hay alguna otra pregunta. Marilyn Rosario, del municipio de Camuy, nos pregunta, ¿familias que vivan en áreas inundables y no tengan escrituras, podrán solicitar estos fondos de mitigación? ¿Los municipios podrán solicitarlos directamente para reubicarlos? Bueno, Cristian, nosotros, yo creo que es una pregunta que tanto tú como yo podemos contestar porque es importante resaltar que nosotros tenemos un programa para ayudar a nuestros ciudadanos que tienen problemas de titularidad que se llama el Title Clearance que dirige el licenciado Eric Colón. Así es que de ordinario nuestros ciudadanos pasan por ese programa para que los ayuden a resolver cualquier controversia o asunto de titularidad para que entonces puedan tener acceso a estos fondos federales, no solamente a los de CDBGDR y de mitigación, sino a otros fondos federales de otras agencias. No sé si quieras abundar, Cristian, pero en esencia eso... Ahí quería, Marilyn, saludos de Municipio de Calle, una amiga que ha trabajado con nosotros, ¿verdad? Todos estos temas. Carlos también quiere abundar algo. Pero ahí ya el programa de Tareclineers está disponible, Marilyn. Ahí yo lo que promovería es que estos ciudadanos puedan integrar la solicitud, completarla, para una vez estén disponibles todas las oportunidades para ello. Pues ya ese paso que sabemos que de ordinario en Puerto Rico el tema de la titularidad es un tema que se extiende, ¿verdad? Que no es rápido, no es expedito. Así que puedan ir trabajando con eso para cuando los fondos estén disponibles puedan acceder cualquier oportunidad que esté disponible. Carlos, no sé si quieres comentar algo también. Sí, quería mencionar algo. los fondos para individuos están contenidos dentro del, en cuanto a vivienda, están contenidos dentro del programa de housing, de vivienda. Y hasta ahora como está diseñado es que las mismas personas que están participando del programa R3, que son personas también que son participantes del programa de Tartel Clearance, en aquellos hogares que haga falta mitigación y que sea posible la mitigación según los estándares de seguridad y de construcción y demás, y de costos, pues se les va a hacer la mitigación. No es que hay un programa nuevo, no está diseñado, no se ha diseñado un programa nuevo para participar exclusivamente para hogares de mitigación. No obstante, sí hay programas de mitigación a nivel de comunidad y sí comunidades se podrían mitigar con distintos métodos de mitigación, incluyendo diques y demás, pero a nivel grupal como comunidad, no a nivel individual. Y es que es un poquito difícil, ¿no? Hacer este tipo de mitigación a nivel, para cada casa independiente. Cristian, estás en mute. Gracias, Michelle, porque si no, no me hubiera dado cuenta. No, no, repítelo otra vez porque lamentablemente no te escuchamos, por favor. Creo que hemos cumplido, ¿verdad? El propósito de estas reuniones informativas que se han estado dando por este mes. Esta es la última de esta semana, pero no es la última de este mes, porque ya el lunes comenzamos otra vez con infraestructura nuevamente. Así que queremos agradecer infinitamente a aquellos amigos de los municipios que han estado con nosotros toda la semana, día tras día, sintonizándonos a las 10 de la mañana, conectándose con nosotros para adquirir todos estos conocimientos. Estamos agradecidos por ese esfuerzo que están haciendo en su agenda para conocer más y dirigir y continuar los trabajos que tenemos pendientes. Lo otro que quería mencionar es que, obviamente, todos los funcionarios que el alcalde o los directores de los diferentes municipios quieran inscribir en este esfuerzo, lo pueden hacer. No tenemos una limitación. Si hay gente que está involucrada a los trabajos de recuperación en los 78 municipios, no hay limitación. Lo puede integrar, que se paren de su agenda y una hora antes de que comiencen las sesiones informativas, le estaremos enviando el enlace para que se puedan conectar con nosotros. Hasta una hora antes tienen para inscribirse y ese mismo día poder conectarse a nuestra transmisión. Bueno, sin más, yo creo que estamos súper bien, súper agradecidos de ese esfuerzo y estamos para servirle. Nos vemos el lunes con el favor de Dios. Gracias a la licenciada Michelle Méndez por todo lo que nos habló acerca de mitigación. Gracias a Michelle Rivera por hablarnos de herramientas de adiestramiento, a Carlos por su intervención y lo más importante ustedes por estar aquí con nosotros, verdad, que son la razón de ser de este esfuerzo por reservar su tiempo. Que tengan un extraordinario fin de semana y muchas bendiciones. Aquí pueden compartir y ver mis contactos y estamos siempre para servirle. Gracias a todos, que tengan lindo fin de semana y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!